¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo hacemos para reparar esta máquina de soldar que la máquina está muy buena pero los accesorios son un poco berretas, un poco de mala calidad por ejemplo acá abajo ya se rompió una vez y yo agarré y realmente le soldé esto, le soldé un bollo de soldadura ahí para que no se salga la rueda, porque tiene una tendencia a salir y todo es así todo es de mala calidad y la chapa no se puede sacar porque está toda remachada no, está atornillada en un momento vamos a hacer un video sobre qué hay adentro de una máquina de soldar pero lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos reparar esto que es un plástico de mala calidad y se rompió ahí va entonces para hacer esto vamos a recurrir a un pedazo de de barra de cortina lo vamos a soltar acá lo vamos a prolongar esto vamos a enchufarlo de punta a punta y eso supuestamente debería ser la solución al problema porque esto al limitarse acá se rompe acá en este lugar pero si esto continúa ahí ya es otra cosa otra cosa lo que pasa es que vamos a tener que adaptar acá este huevo que viene acá esto vamos a tener que continuar esto un poco más eso es todo así que bueno ya vamos bueno como ven las medidas son diferentes vamos a tratar de adaptarlo un poquito como se pueda para homogenizar y que entre vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que hay que hacer ahora aplastar un poco y ver cómo se pueden encastrar para que queden iguales a esto tiene que quedar igual a esto es una adaptación bastante burda pero bueno vamos a ver qué sale bueno como pueden ver lo vamos aplastando el cimento es muy simple lo ponemos ahí en la morsa le damos hasta lograr la finura justa uno ya más o menos sabe el ángulo en el que tiene que poner la barrita de la morsa la morsa necesita un buen mantenimiento un día de esto vamos a hacer un videito sobre mantenimiento que le vamos a hacer a la morsa hoy no porque no tengo aceite siempre la misma medida en general la persona que trabaja con máquinas ya le conocen la medida todo entonces hay veces que ni siquiera hace falta que se fijen que es lo que están haciendo podrían trabajar con los ojos cerrados y no habría ningún problema entonces la teoría de todo esto ¿cuál es? la teoría de todo esto es que esto con esto entrelazado de alguna forma ahí vaya adoptando un perfil parecido a este ahí entonces de esa forma en algún momento lo podemos soldar y listo y queda después de una pulidita va a quedar como una continuación digamos ¿se entiende? y esto va a ser un refuerzo buenísimo porque en realidad este va a ser más fuerte que este o sea más fuerte que el original esto se sacaba porque venía la caja en la que venía la máquina de soldar no tenía muchas dimensiones demasiado grandes era una caja más bien chica entonces esto por eso se saca y se pone bueno amigos como podemos ver yo soy muy malo soldando ¿no? muy malo pero lo único que tiene que hacer es mantener las piezas unidas tampoco era una cosa tan sofisticada y si requería tanto tanta cosa y bueno ahora lo vamos a enchufar en su lugar a ver como queda vamos a ver si llegamos a poner el tornillito que va acá que lo perdí no sé si lo voy a encontrar y ya venimos con el resultado ahí va bueno amigos y aquí lo tenemos ahora sí ahora parece como original en realidad está mejor que original mejor que nuevo ahora sí podemos hacer las cosas que no podíamos hacer esto está flojo porque el tornillo está flojo del lado de adentro un día de esto vamos a desarmar esta máquina y les voy a mostrar lo que hay adentro y vamos a ver mejor así como vimos cómo funciona un cargador de batería también vamos a ver cómo funciona una máquina de soldar que en realidad es bastante parecido esta es una máquina de las antiguas de las modernas por ahora se las debo pero bueno ahí está esas cosas típicas que están siempre rotas y que uno nunca tiene ganas de arreglar y que son molestas molestas hasta que uno dice después de 20 años de andar sufriendo dice bueno listo te arreglo y se terminó ahí está bueno espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a la campanilla y nos vemos la próxima con alguna otra cosa así del amateur que quiere saber todo y no sabe nada le mando un fuerte abrazo la mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube Hola mi nombre es Ramón Veres y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero ¡Gracias! ¡Gracias!